Radio Viral, desde el Centro Cultural Doblar el Viento, presenta... Bordoneando Tangos, un programa creado y conducido por Alberto Goldberg y Damián Boggio, que se transmite por canales de YouTube y Facebook todos los jueves a las 11 horas argentina. Buen día, Damián. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alberto. Muy bien. ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Hoy es 15 de septiembre del año 2022 y estamos haciendo nuestra séptima audición por Radio Viral de Bordoneando Tangos. ¿Qué tal, eh? Aquí desde la ciudad de Buenos Aires en una mañana bellísima, ¿verdad? Sí, la ciudad de Buenos Aires que está ofreciendo mucho tango para quien quiera escuchar, bailar, aprender. Precisamente, bueno, volvemos a remarcar que se está haciendo el festival de tango de la ciudad y en este momento se están haciendo las eliminatorias del tango salón y también el tango de escenario. Yo, justamente hoy a la tarde voy a ir a la usina del arte para presenciar las semifinales del tango escenario, que a mí me gusta mucho y he preparado a algunos bailarines para que se presenten y, bueno, puedan competir en mejores condiciones, ¿no es cierto? Sí, realmente están pasando muchísimas cosas. Estuve milongueando, digamos, estuve visitando diferentes milongas por las noches y la verdad es que hay muchísima, pero muchísima gente. Estuve el martes en la milonga del Paracultural, ahí en el Salón Canin, y había tres parejas de campeones de los últimos años, ¿no? Y la orquesta Los Herederos del Compás, que ejecuta el estilo de Juan D'Arienzo. Y no había lugar, realmente había mucha gente y eso está pasando en todas las milongas. Entonces, vi que ayer en Porteño Bailarín pasó lo mismo, ahí en El Beso, y seguramente hoy pasará en La Nacional, en Dequerusa, en todas las milongas. Bueno, bienvenido que así sea, ¿no? Sí, claro, porque en primer lugar hay muchísimas parejas de bailarines que han venido a competir y van de milonga a milonga, porque además de la preparación técnica en danza, se necesita transcurrir y vivir lo que es la milonga y el baile social. Si no después, como todos sabemos, esas exhibiciones técnicas carecen de lo que el tango necesita para expresarse como tal. Exacto. Siempre es... Pero bueno, recalquemos que Buenos Aires es un festival todo el año, porque las milongas están abiertas todo el año, y todo el año se puede aprender, como dijiste, tomar clases de tango, se puede ir a bailar, y bueno, está lleno de otros... Hay muchos medios que pasan tango, por suerte, en la ciudad del tango, obviamente, y también hay muchos cursos donde uno puede aprender, no solamente el baile, sino la historia, muchos contenidos sobre el tango. Claro. Vos sabés que, obviamente, no solamente han venido a Buenos Aires los que compiten, sino que muchos turistas eligen venir a Buenos Aires en las fechas del festival, porque es un espectáculo todo, la semana, los diez días, un espectáculo hermoso, y en esta ocasión han venido mucha gente del interior del país, no solamente porque acompañan a los bailarines que van a concursar de sus lugares, de sus ciudades, sino porque quieren presenciar y vivir este festival. Y también, ayer yo concurrí, como lo hago siempre que puedo, a una nueva clase que ofreció el gran maestro Ignacio Barchowski, lo hace en el Centro Cultural Borges, en este caso está haciendo un ciclo los miércoles a las 18 horas, en un teatro que hay ahí, dentro del Centro Cultural Borges, y el ciclo abarcó estudios sobre Aníbal Troilo, sobre Darienzo, ayer hizo un estudio sobre Osvaldo Pugliese, y el próximo miércoles va a ser su última clase de este ciclo, va a trabajar sobre Gobi, Alfredo Gobi. Y la clase de ayer fue magistral, magistral verdaderamente, yo ya he participado de cuatro o cinco veces, escuchando, presenciando, tomando apuntes, de clases sobre Pugliese que dictaba Barchowski, y cada clase es algo diferente, no que cambie los conceptos, sino como él va agregando en cada clase, va agregando material para el conocimiento. De modo tal que se transforma, no solamente, como digo siempre, una información, sino son cursos de formación. Y yo he visto, además, que los bailarines han aprendido mucho de las clases de Barchowski, porque cada vez más, con sus pasos, entran en los detalles que encuentran, porque Barchowski los señala, los momentos musicales hacen, ahora te están haciendo las cíncopas, el 3-3-2, los cambios, las pausas, están haciendo realmente una identificación con la música mucho mayor a la que hacían años anteriores. Yo lo sé porque yo trabajo con eso. Más, tengo una anécdota que a suelo contar. Estaba dando clases de interpretación musical en Bucarest, en Rumania, y estaba hablando de las cíncopas. Desde luego cíncopas que escuché y aprendí del maestro Barchowski. Yo te había leído y yo conozco un poco de música anteriormente. Y hablaba de las cíncopas. Y sale un alumno en Bucarest, en un pequeño salnosito donde estaba andando, pero el maestro Barchowski habla de dos clases de cíncopas, la cíncopa tierra y la cíncopa anticipada, y usted está mencionando una sola. Y yo pensé, pucha, maldito sea. Maldito internet. Maldito internet que venga con la información a todo el mundo. Bueno, pero esto que estás contando es una invitación, incluso, obviamente, también para nosotros, a profundizar cada vez más en el tango. Como decimos siempre, el tango no es solo baile, no es solo literatura, no es solo música, no es solo un estilo de vida, sino que es todo eso junto y más. Claro, claro. Es un conocimiento infinito, realmente. Sí, sí. Bueno, como hablamos siempre nosotros, en nuestras conversaciones privadas, cuando nos juntamos, que hablamos obviamente del tango que nos gusta, una vida sola no alcanza. Digamos, nosotros ahora estamos escuchando y tenemos toda la música, toda la info en nuestro celular. Pero a los grandes creadores, a los hacedores del tango, les llevó la vida. Y no vieron todo. No escucharon todo, no bailaron todo. No. Bueno, a propósito de esto, ¿cómo vamos a hacer el programa de hoy? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar unos tangos y vamos a hablar sobre esos tangos. Y también le vamos a pedir a los oyentes que puedan intervenir llamando por teléfono al celular 11 40 94 72 81 y al teléfono fijo 47 85 48 43. Ahí está. Entonces vamos a escuchar unos tangos y vamos a analizarlos, vamos a conversar sobre ellos y bueno, disfrutar. Vamos a ponerlos como en un contexto histórico y después vamos a escucharlo. Lo que recomendamos, como vos dijiste antes, cerremos los ojos si es posible y escuchemos. Y después comentamos qué nos pasó. Primero vamos con los datos, con la información. Sobre todo, bueno, ahora con el primer tango que vamos a pasar. El primer tango es de la orquesta de Francisco Canaro. Está ejecutado, lo grabó Francisco Canaro. Es un tango de los años 30, de fines de los años 30. Y el compositor fue el filósofo, pensador, Enrique Santos Dicépolo. Un Dicépolo que venía de, como todos, de vivir, de transitar la década de los años 30, que sabemos que fue una década infame, una década con muchos problemas económicos, sociales. Y Dicépolo ya venía componiendo tangos sobre la situación social. Bueno, el más famoso que 30 años después, en los años 60, lo hizo famoso Julio Sosa, Can Balache. Ahí Julio Sosa canta toda la letra. Ya también Canaro lo había grabado, pero con la letra mucho más corta, con el estribillo, como se decía entonces. Y este tango, bueno, tormenta. Un tango de una persona que ve la injusticia del mundo y le pregunta a su dios ¿dónde estás? ¿Por qué permitís que pasen todas estas cosas? Seguramente la letra es mucho más profunda de lo que estoy de esta pequeña introducción. Y también, seguramente, quiso decir muchas más cosas de las que puedo llegar a interpretar escuchándolo las miles de veces que lo escuchamos. Como dijimos antes, tal vez una vida no alcanza y la totalidad de la letra la comprenderemos en la próxima, si es que la hay. ¡Gracias! ¡Gracias! Aullando entre relámpagos perdido en la tormenta de mi noche interminable Dios, busco tu nombre, no quiero que tu rayo me cegueje entre el horror porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir yo siento que mi fe se tambalea que la gente mala vive Dios mejor que yo si la vida es el infierno si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas ¿cuál es el pie? ¿Del que luche en nombre tuyo limpio, puro, para qué? Si hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre Dios lo que haces el seguirte a dar ventaja y el amarte a sucumbir al mar ¡Gracias! Bueno, acabamos de escuchar la orquesta de Francisco Canaro como decíamos antes y viste una particularidad de los tancos de este periodo es que la letra no fue cantada en su totalidad sino que fue cantada por un estribillista no que no canta la totalidad sino que fue un invento también de Canaro eso de poner un cantor pero un cantor como que sea como un instrumento más de la orquesta que no sea el que canta era toda la letra que le daría un papel protagónico en la orquesta cantor ya era Carlos Gardel Agustín Magaldi había cantores pero eran cantores que eran ellos los solistas y cantaban casi toda la letra de un tango en cambio Canaro dijo bueno pongamos un cantor en la orquesta pero que cante una parte que cante el estribillo por eso se llamaban estribillistas aquí no hemos podido apreciar toda la totalidad de la letra pero bueno sí obviamente se encuentra en internet se las recomiendo quien quiera quien quiera leerla el tango Tormenta de Enrique Santos Dicéporo sí sí es un tango hermoso hay mucho para hablar desde luego ¿no? porque por ejemplo como decimos comenzamos con un tema y se abren puertas para un montón de direcciones por ejemplo vos recién hablaste de los cantores es verdad el tango comienza con grandes cantores que eran la cabeza del espectáculo después pasan a ser estribillistas pero después vuelven los cantores a tomar un protagonismo no sé si en los años 40 vuelven donde de ser partícipes de una orquesta pasan a tener sus propias orquestas eso bueno bueno porque el tango ya sabemos en algunos décadas privilegia la música en otras se privilegia la danza en otras décadas privilegia la poesía y así va desarrollándose por ejemplo podemos decir que en estas décadas el privilegio o el empuje hacia adelante lo han hecho los bailarines la parte de la danza que ha evolucionado muchísimo así como 30 años atrás fue la música a través de Astor Pia Sola en fin en este caso era el baile social estaban las milongas multitudinarias entonces la música como que tendría que ser bailable vos ves que acá tenemos una letra muy reflexiva muy incluso triste podemos decir pero no triste como otras letras de tango por el amor por el amor de pareja porque uno se va y el otro se queda sino por una situación social entonces lo que a mí me pasa es que me es difícil bailar un tango así con una letra así la música tal vez está en función del baile pero la letra no puedo cerrar los ojos bueno yo no cierro los ojos porque cuando bailo si no chocaría con alguien pero quiero decir no me podría entregar en un abrazo escuchando una letra así como si fuese una letra de amor o otro tipo de letra esta letra me lleva más a la reflexión si bueno porque estamos en el aspecto de la evolución de la poética del tango también porque hubo también décadas llamémosle así donde el tango es descriptivo paisajístico nostálgico sí el tango nostálgico refleja reflejaba el abandono del hombre de sus espacios tradicionales de su país de su barrio de bueno todo eso pero ya con discípulo se hace intimista donde las poesías del tango pueden reflejar el conflicto individual de los que digamos de los hombres que narran y en este caso no se narra el amor perdido el amor que nos abandona una mujer en este caso nos abandona Dios esto es un poco lo que creo que dice esta letra porque bueno si analizamos un poquitito dice perdido entre relámpagos abriendo la tormenta donde estás Dios porque hay tanta injusticia en el mundo tanto dolor y yo siento tanto dolor que injusto es esto donde estás y cuidado con venir con un relámpago que me enceguezca porque era una frase que no entendía yo muy bien porque el pide la luz de Dios o no la pide bueno si la pide pero no que me enceguezca o sea de modo que me ayude a transitar bueno esto tomado fuera de contexto no parecería una letra tanguera parecería más no sé un texto hecho por poetas románticos románticos modernistas que era un poco donde dice Polo se había introducido con sus escritos esta es como una denuncia poética porque no deja de ser una denuncia viste continuando con lo que vos decís él dice enséñame una flor que haya crecido por el hecho de seguirte de hacer lo que vos viste decime entendés el tipo está como necesito una prueba de algo de que el traidor no vive impune hay una letra es una letra muy muy profunda realmente pero bueno este es el discépolo que toda es el discépolo poeta y es el discépolo compositor todo en uno discépolo hizo la letra y la música realmente no sé qué vino primero pero después te acordás que la semana pasada escuchamos el tango 1 donde discépolo solamente es el poeta entonces ya la música varía como pasó con Cafetín de Buenos Aires como pasó con otros tangos de discépolo que era ahí discépolo tiene toda la libertad no tiene la responsabilidad musical de la composición entonces se puede exprimir totalmente bueno en su búsqueda también era discépolo ya era un hombre más maduro era un hombre adulto entonces seguramente tenía otras inquietudes y además el mundo de los años 30 ya no era el mundo de fines de años 30 ya no era el mundo de fines de años 40 había pasado absolutamente de todo en todo y en todos digamos entonces ya obviamente un alma sensible una persona un artista como discépolo tenía un montón de incertidumbres un montón de búsquedas bueno seguramente en el transcurrir de estas audiciones vamos a volver a discépolo y enfocar nuevos aspectos de su vida porque hay tanto para hablar de él está su cosa política su enfermedad sus debilidades físicas y emocionales la relación con su hermano con su mujer o sea hay mucho para hablar dice polo vamos a dejarlo para otros días y vamos a otro tango si exactamente ahora si nos vamos a un tango romántico un tango seguramente habla del amor no se habría que preguntarle al poeta ya es un poco tarde para preguntarle pero por lo que uno puede leer lo que uno puede bailar lo que uno puede sentir este es un tango romántico se llama remolino es una versión del año 46 y vamos a ver cómo cambia el estilo del tango de cómo está tocado el primero vimos que era como una ya lo habíamos hablado antes con todo respeto se dice esto es como una como una marcha está tocado de un modo muy uniforme que era lo que se pensaba que era necesario en ese momento para que la gente lo baile acá en este tango a vos que te gusta que obviamente aprecias el análisis de la música vamos a encontrar un montón de detalles en los instrumentos en los arreglos del tango y este tango la versión es de la orquesta Francini Pontier obviamente dos directores Enrique Francini un violinista Armando Pontier bandoneonista que habían dejado la orquesta de Miguel Caló en los años 40 apenas habían dejado la orquesta de Miguel Caló con el cantor que había sido compañero de ellos en la orquesta de quien de Miguel Caló entonces para todos nosotros el tango remolino por la orquesta típica Francini Pontier con la voz de Raúl Verón 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 Vivo sin saber cómo puedo resistir esta fiebre que se aferra a tu querer son remolinos con tu nombre y mi locura con tu risa y amargura que tortura en mí quiero no querer duro y sufro por vencer este viento de tristeza y soledad y nuevamente me aprisiona el remolino con tu sombra con mi sino sin salvación sin salvación tu voz vuelvo a escuchar tu voz vuelves en el adiós y para qué la quiero a ti y para qué si tu querer solo dejo mi corazón sin tu latir sin mi odión tu voz vuelvo a escuchar tu voz vuelves en el adiós y el remolino con tu risa y tu reír y mi dolor por niño que di todo mi amor vuelves en el adiós y el remolino con tu risa y mi rindo y tu reír y mi dolor y yo que di todo mi amor Hermosísimo 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 este tango remolino por la orquesta de Franchini Pontier año 1946 Pensemos que en el 1946 esta música se estaba haciendo aquí en Argentina Claro es una música de un arreglo de composición bastante complejo ya si bien como dijiste bueno tiene una base rítmica tipo marchita por algunos momentos cuatro notas negras en el compás con los acentos iguales pam 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 pero tiene otras variaciones rítmicas y sobre todo está el lucimiento por pequeñas partes de los solistas porque tiene unos solos de violín unos solos de piano unos diálogos entre piano bandoneón piano y violín bandoneón y violín y además mientras el cantante va desarrollando el tema el tema melódico también los instrumentos van haciendo acotaciones pequeñas acotaciones y comentarios musicales que dan por resultado una obra maravillosa riquísima de colores y otra vez aparece una especie de contraste que yo suelo observar entre el texto que es el texto dramático porque bueno él está expresando dice me torturo tortura mi querer tortura mi querer y sin embargo la música parece livianita ¿cuánto hace que no le decís a una mujer me tortura tu querer? todo el tiempo todo el tiempo estamos torturados por el querer de las mujeres pero con ese texto tan dramático sin embargo la música es como livianita llevadera y casi alegre diría si es romántica lo que vos estás diciendo desde lo musical uno que lo está bailando lo aprecia no lo aprecia con obviamente en ese momento con esa reflexión musical pero si genera diferentes movimientos diferentes pasos en el baile o diferentes momentos del abrazo que eso es lo lindo de cuando uno está bailando y encima seguramente si uno está bailando en un contexto social en una milonga tiene que estar atento con todas las parejas que están en torno a uno o sea que ahí está la magia absoluta la magia indescriptible de poder estar compartiendo una cosa tan adentro en un contexto tan afuera eso es lo maravilloso y todo lo que decís vos de la música que obviamente ya eso sería otro tema para analizar todo lo que produce adentro de uno y seguramente a cada uno le produce una cosa diferente y sin embargo ahí está la magia todas las cosas que nos llegan ¿no? si, si si acá estamos llegando unos mensajitos queremos mandarle un saludo a Rosana de la ciudad de Puerto Esperanza en Misiones que está escuchando el programa o sea que Rosana un abrazo grande para vos y para todos los tuyos para todos los chamigos así es la provincia de las tierras coloradas de Horacio Quiroga Horacio Quiroga muy bueno ya no vamos fuera del tango pero también es realmente es muy interesante quien no leyó los cuentos de la selva de Horacio Quiroga y otros tantos o sea que bueno ahora que lo decís ahora que me acuerdo hay un hay un cuento de Horacio Quiroga se llama A la deriva que nombra a la ciudad de Puerto Esperanza mira ahora o sea que Roxana si nos estás escuchando el cuento A la deriva de Horacio Quiroga que nombra en un momento cuando está en la canoa sobre el Paraná nombra así no me acuerdo qué personaje que lo conocí en Puerto Esperanza ah mira muy bien muy lindo bueno tenemos otro otro tema vamos vamos llegando los mensajes otro tema que bueno en este caso no es un tango podemos llamarlo milonga podemos llamarlo candombe el tema el tema se llama Azabache Azabache y es de de la orquesta de Miguel Caló la descripción es una descripción de bueno vemos de habla referencia al barrio de Santelmo ¿no? y de la gente de color que habitaba ahí pensemos que Santelmo es uno de los primeros barrios de la ciudad de Buenos Aires cuando Buenos Aires fue una aldea después cuando empezó a ser ciudad Santelmo fue un barrio popular como es y bueno hay en la época que de la que se conoció como la epidemia de la peste negra cuando las la fiebre amarilla la fiebre amarilla cuando las las personas pudientes pudieron pudientes pudieron bueno cuando las las personas las familias aristocráticas que pudieron emigrar del centro a una perifería a una a un suburbio que en este caso fue la la Recoleta fue ya era lejos en ese tiempo era era como decir otro pueblo las casas grandes que 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 abandonaron después se fueron convirtiendo en los conventillos que que fueron tomados y bueno después con toda la inmigración que vino de Europa o que vino también del interior de todos los soldados que venían de todas las guerras de la independencia del Paraguay del Brasil fueron habitando habitando gente muy diferente que bueno ese fue el caldo de uno de los caldos de cultivo del tango de hacer del tango una una música tan tan variada en su música y también en sus en su bueno pero eso después es para otro tema que te parece si escuchamos este a Zabache por la orquesta de Miguel Caló ah y el cantor es el mismo que escuchamos antes Raúl Verón y en este en este tema están tocando Franchini y Pontier porque todavía estaban en la orquesta de Miguel Caló de Miguel Caló de Miguel Caló cantón ve cantón ve cantón ve no está hecha de buena sangre por las calles de Santelmo vinemos viendo la calle por las calles de Santelmo vinemos viendo la calle retumba con sangre y tonta caromba de estumba y sangre grito esclavo del recuerdo de la vieja buena sangre grito esclavo del recuerdo de la vieja buena sangre ay molenita tus ojos son como rubias avances tu cara parece un sueño un sueño de chocolate tus caras que tiemblan que tiemblan como los palpes hay molenita quisiera quisiera poder besarte oh cantón ve candombe negro la entidad de gente pobre por las calles de Santelmo ya se ha perdido el candombe por las calles de Santelmo ya se ha perdido el candombe estás escuchando Radio Viral la radio comunitaria que escucha tu voz bueno acabamos de escuchar la milonga sabache que tiene música de Enrique Franchini que habíamos escuchado antes y Héctor Estampón la música la letra es de Homero Espósito que fue un escribió muchos de los éxitos de la orquesta de Miguel Caló que tanto Franchini como otro otro compositor otro músico de la orquesta que después tuvo la suya Domingo Federico hicieron muchos éxitos de la orquesta que también otras orquestas después obviamente los los grabaron con sus respectivos estilos algo de la letra que me gusta esta letra esta grabación es del año 1942 la letra termina diciendo candombe candombe negro nostalgia de gente pobre por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe pero la letra comienza diciendo candombe candombe negro nostalgia de buenos aires por las calles de San Telmo viene moviendo la calle y es lo que está pasando un poquito ahora porque si uno va por San Telmo los domingos los fines de semana va a ver las comparsas de candombe que hacen que están tocando en vivo por las calles o sea que eso como que está volviendo independientemente del tango independientemente de todo sino que es un algo que está sucediendo ahora es muy lindo de verlo no sé si lo lo pudiste apreciar por la calle defensa por la plaza Dorrego por el parque Lesama que están todas estas formaciones candomberas que con todos estos instrumentos de percusión van copando la calle y la gente se va moviendo va bailando danzando en torno a ellos si si por suerte por suerte ha sobrevivido porque un grupo de gente lo ha mantenido ha seguido practicando y ha y ha conseguido incluso ciertos creo yo ciertos ayudas apoyos institucionales para tener un espacio de recreación y un espacio de creación musical y dancística eso creo que se instalaron un tiempo en lo que se llamó el galpón de San Telmo donde había en un momento había milongas y después creo que es un espacio dedicado se transformó en un espacio dedicado al candombe y al arte digamos de las danzas africanas y la música de origen africano y también he visto que hay varias personas generalmente por San Telmo que ofrecen clases de candombe en danza y bueno y en los parques en la plaza Dorrego desarrollan muchas veces ejercicios ensayos y bueno y algunos presentaciones muy ricas realmente que es una alegría y una suerte poder mantener estos ritmos y esta cultura negra de Buenos Aires realmente es bueno justo ahí al lado está también la milonga de nuestro amigo el indio Benavente que está todos los domingos ahí creo que bueno a la tarde a la tardecita ya empieza empieza como una peña ahora sabés que ahora hay peña hay clases de folclore peña folclórica y después comienza la milonga muy interesante también lo recomendamos para quien quiera ir ahí todos los domingos por la tarde está Pedro Benavente mundialmente conocido como el indio el indio claro fíjate que yo recuerdo la última vez que fui allí antes de la pandemia vamos a sincerar que estando en desarrollo la milonga del indio de repente se empezaron a escuchar los tambores que venían marchando no sé por la calle defensa y que de algún modo mezclaban los sonidos con los del tango generando una preocupación en los bailarines porque ya nos están invadiendo los negros de nuevo y bueno y bueno y cuando van a terminar de ensayar porque no se organiza esto bueno pero eso es lo que ocurre siempre cuando hay una cierta libertad y una cierta expresión de todos bienvenido que así sea exacto bienvenido que así sea y bueno también ahora es otro tema para hablar pero obviamente el tango tiene mucho de la música negra y bueno tango y candombe seguramente son son hijos de un mismo padre o de una misma madre y más o menos yo en eso en eso hago una polémica yo siempre algún día vamos a hacer esta me encantaría hacer esta polémica obviamente sustentada fundamentada bueno en los en los documentos que podemos tener no obviamente uno lo que lo que uno está diciendo en este momento no es algo que uno inventó digamos hay hay gente que ya escribió sobre eso no sé si será verdad o no pero ya lo escribió uno no no estuvo ahí como para fundamentar con una opinión propia pero obviamente hay gente que que se dedicó a estudiar y a lo largo del tiempo pues yo lo que lo que digo son sobre libros escritos hace más de 70 años que que bueno dieron un estudio dieron el resultado de un estudio un fundamento después podríamos obviamente se podría discutir si es una discusión que lleva ya muchos años es indudable la influencia de la música africana en la milonga no así en el tango la influencia es más europea es lo que llamamos el ritmo marcha y lo hemos explicado acá en audiciones anteriores bueno pero se cree que la palabra tango si viene de la palabra el término viene de África yo hablaría más de hermandad de estos ritmos que de paternidad de uno sobre otro yo me inclino más a esa hermandad vos sos más hippie hermano eh loco bueno vamos a otro tema vamos a ponerlo serio vamos a otro tema por favor sí bueno vamos a lo que bueno ya vamos a a sustentar un poco lo que vos estabas diciendo sobre la influencia de la música que el tango no viene tanto de África vamos a dar algunos vamos a dar algunos ejemplos para refutar la teoría de que el tango viene de África al final a ver escuchemos un poquito de África de África La Iglesia de Jesucristo 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 Enlace La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo podemos podemos mencionar el famosísimo motivo de la Iglesia de Jesucristo por la Iglesia de Jesucristo 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 Escuchemos entonces La Iglesia de Jesucristo 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 En casi todas las La Iglesia de Jesucristo 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 Todos estamos invitados Y todos podemos bailar y todos podemos bailar y todos podemos bailar y si no lo bailas, también disfrutas mirando, es increíble, la milonga de algún modo produce un efecto de placer cuando uno mira. Sí, pero si lo bailas, sí, 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 sí. Les recomendar a nuestros oyentes, sí, 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 sí. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo